... Cartódromo Internacional de Buenos Aires, sexta fecha del regional de karting. Tenemos el honor de estar con Alejandro Valenzuela, el presidente de la categoría y la entidad mayor. Vamos a pedirle que nos cuente cómo está viviendo este fin de semana, que ya se está terminando. Hola, qué tal, buenas tardes. No, no, el honor es nuestro tenerlos con nosotros. Le quiero dar la bienvenida. Ahora, bueno, si el producto es tan bueno como la revista, me imagino que van a hacer algo muy bueno. Y gracias por estar. Contame, Alejandro, cómo se está viviendo este fin de semana con el parque automotor. Bien, bien, estamos esperando, incluso superamos las expectativas. Sabemos que estamos en un momento complicado, el país está difícil. Lo primero que uno deja son para él las cosas superfluas, digamos, hacemos lo más importante. Y bueno, esto, cuando hay condiciones del país como estas, siempre baja un poquito el parque, pero superamos las expectativas, 90 karting. Con toda tu experiencia, Alejandro, cómo estás luchando para que el parque automotor se mantenga y los pilotos no sientan tanto el dolor económico. Y es muy difícil, es muy difícil, porque estamos hablando de una categoría donde estamos tecnológicamente a nivel internacional. Se está usando todos chasis importados, con motores importados. La tecnología es prácticamente igual de lo que se está usando en Europa y por lo tanto, bueno, el dólar es lo que influye. Es muy difícil poder hacer frente al problema económico, es casi imposible. Pero bueno, en la parte nuestra, lo que es la inscripción, lo que es el tema de las gomas, más del recambio cada dos o cada tres carreras, en el caso de la promocional, cada tres, de esa es la única manera que podemos defender un poquitito sin bajar el nivel de tecnología, ¿no? En el mundo se corre con esto. Se han visto grandes carreras en un cartódromo que está de a poquito sufriendo mejoras para la calidad de lo que es la pista y la atención para los pilotos. ¿Cuál es tu opinión de las carreras que se han desarrollado en este día domingo? No, no, por ahora, por supuesto, lo primero que uno quiere es que no haya accidentes, por ahora cero accidentes, que eso es muy bueno. Se trabaja para eso, se trabaja en la seguridad para eso. Por ahora vamos muy bien y carreras muy buenas, una carrera promocional donde nos tuvo al filo hasta el último momento. Realmente están saliendo carreras muy buenas, hay mucha paridad. Nos cuidamos mucho en la técnica, tratamos de que si alguien se dispare, ver por qué se dispara. Realmente tenemos una buena técnica y hay una gran paridad. Contale un poquito a la gente, ¿hace cuánto estás al frente de todo este gran trabajo? ¿Y por qué elegiste el karting? Bueno, hace mucho tiempo. En realidad yo corrí muchos años, mi hijo empezó en un karting a los 6 años, y ahí empecé primero como participante, después me fui incorporando, ayudando con diferentes comisiones directivas, hasta que empezamos a fusionarnos diferentes categorías, cada uno con una divisional diferente, hasta que fui creciendo, fui creando, no yo solo, siempre lo digo, es un grupo, en el día de hoy somos 35 personas trabajando, es un grupo bastante importante, y bueno, fuimos creciendo con responsabilidad, con transparencia y poniéndole trabajo. De cara al futuro, ¿cómo se trabaja en conjunto con la CNK, que es la entidad que los apoya y regenta a ustedes? Bueno, por supuesto, siempre nosotros dependemos de la CNK, siempre con los reglamentos supervisados por ellos, y con las condiciones que ellos nos ponen, por supuesto. ¿Qué hay de verdad de cara a la FIA quiere imponer el antidoping? Y bueno, ustedes estar bajo el ala de la FIA, quizás también los toque. Sí, puede ser, tenemos una sola categoría de mayores, yo creo que el tema del doping en los chicos, no creo que se esté usando, pero bueno, si se implementa, lo estaremos implementando. ¿Qué nos podés contar de aquí a futuro, teniendo en cuenta que ya el campeonato está entrando en su etapa final, y quedan solamente tres fechas? No, no, yo creo que el parque se va a mantener, porque me estoy dando cuenta que quizás los particulares son los que dejaron de venir, los equipos con su estructura siguen viniendo, con los pilotos que quizás tienen menos problemas económicos. Yo creo que va a ser bueno, vamos a terminar un buen año. Espero que se mejore el país, que mejore la situación del dólar, la estabilidad, para que esto siga creciendo año a año. Yo el karting lo veo bien. ¿Alguna novedad que nos puedas ir adelantando de aquí a futuro, para el 2015, que estés evaluando con tu comisión directiva? No, quizás lo único que estamos pensando muy seriamente, es en la categoría senior, la categoría de los mayores, que es la que más sufre. Quizás la que más sufre a nivel económico, quizás en la categoría de menores, los padres hacen un esfuerzo grande, y a los chicos los siguen trayendo a correr. El mayor, en cuanto le aprieta un poquitito el bolsillo, deja de correr. Me pasó a mí con mi hijo, corríamos los dos, en un momento no tenía presupuesto para hacer las dos cosas, y por supuesto ganó mi hijo, siguió corriendo él. Muchísimas gracias Alejandro, por tu tiempo, por tus palabras, siempre estamos siguiendo la categoría, apoyándola en el crecimiento arduo, y sabemos que se trabaja mucho. No, gracias a ustedes, un saludo a toda tu audiencia, bienvenidos, y sé que va a salir algo bueno. Gracias. 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 Gracias.